Si esta voz está queriendo hablar ¿Cómo hago pa' que sienta tu alma? Si mi corazón no puede procesar ¿Cómo hago pa' que sienta tu alma? No pido nada más que respirar De este cielo azul Y este río que ayer me cubrió Y hoy lo vuelve a hacer Si esta voz está queriendo hablar ¿Cómo hago pa' que sienta tu alma? Si mi corazón no puede procesar ¿Cómo hago pa' que sienta tu alma? ¿Cómo hago pa' que sienta tu alma? No pido nada más que respirar Mirar de este cielo azul Contemplando la belleza Espero que lo sienta ¿Cómo hago pa' que sienta tu alma? 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 ¿Cómo hago pa' que sienta tu alma?